Y Medellín le sigue abriendo las puertas a eventos internacionales. Esta semana, por ejemplo, comenzarán a llegar los atletas que participarán el próximo sábado en el Grand Prix Internacional Jimena Restrepo. La Liga Antioqueya de Atletismo última detalles para la versión número 27 del Grand Prix Internacional Jimena Restrepo, que se cumplirá el próximo sábado en Medellín. Hoy contamos con la participación de atletas de 10 países, 11 países, Aruba, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros. Auguramos un buen nivel técnico. Uno de los atractivos de la fiesta internacional de atletismo será la presencia de la medallista olímpica Caterina Ibargüen, quien ya confirmó su participación. Ya está confirmada, salvo que le suceda algo extraordinario, pero ya Caterina confirmó la participación en el evento. La cita será el próximo sábado 28 de abril desde la 1 y 30 de la tarde, un día para ver a los mejores exponentes del deporte base. Este evento es muy atractivo para todos los deportistas de diferentes categorías, porque venimos de menores hasta mayores, que vienen buscando marcas mínimas para esos eventos internacionales. La entrada a las graderías de la pista de atletismo Alfonso Galvis será gratuita. La Liga Antioqueña invita al público a que acompañe este evento deportivo que cada año se realiza en la ciudad por esta época.